Miren lo que me acaba de llegar, ya por fin llegaron los juegos de sillas que estuve pidiendo en Amazon para el patio Por aquí les voy a estar mostrando la imagen de lo que estuve encargando Se estuvo demorando un poquito por eso no les había realizado el video pero ya por fin lo tengo aquí Estoy contenta así que vamos a empezar con este video Vamos a empezar pintando estos maceteros, mi esposo me estuvo ayudando con una pintura negra Estos maceteros ya estaban un poquito desgastados, ya la pintura ya no servía Y estuvimos dándole un cambio muy bonito con una pintura negra, es en color mate Y quedaron super lindos, así que vamos a empezar con este pequeño cambio para empezar a decorar esta pequeña área Estoy muy emocionada por empezar Vamos a empezar a armar lo que es el juego de patio que estuve comprando en Amazon Todo viene desarmado pero cada pieza trae una letra, como que ya trae su destructivo También viene bien protegido con nylon, estos son los que son los forros de la parte de arriba Y aquí vamos a estar armándolo Empezamos a armar aquí los juegos de sillas Y miren ahorita los voy a mostrar ya armado pero así vienen todos separados por piezas Aquí tenemos todo un desorden Pero ahorita ustedes van a ver como quedaron Como no Miren, ya quedó la primera silla lista. Miren qué bonita se mira y armada. Me gustó mucho. Les recomiendo mucho este juego de sillas de patio. Les voy a estar dejando como quiera el link en la cajita de información porque están interesadas. Y aquí seguimos armando lo que sigue. Esta es la mesita. Mi mamá está limando un poco. Y luego está, mi papi está limando las sillas. Y luego estamos limando acá. Y luego estamos limando como las sillas. Aquí les muestro cómo tengo el patio. Estuve removiendo lo que son los juguetes de los niños. Yo no tenía nada aquí, solo tenía unas bicicletas, algunos juguetes. Pero ya estuve colocando lo que son estas plantitas naturales. Esta es una palma. Que ya se me estaba secando un poquito de las orillas. Y aquí arriba estuve colocando estos maceteros colgantes. También ya tenía estos foquitos. Los estuvimos colocando para no hacer el vidrio muy largo. Son foquitos de patio, de luz. Y aquí tengo mi plantita. La estuve sacando aquí afuera. Y por aquí les muestro lo que voy a estar utilizando. La mesita de vidrio ya quedó lista. Aquí la tengo. Y en esta esquina estuve colocando esta otra plantita natural. Voy a estar utilizando puras plantas naturales aquí en la parte de afuera. Y lo primero que vamos a hacer ya de haber removido todo y haber limpiado el patio. Lo estuve también barriendo. Y ahora lo primero voy a colocar este tapete que les estuve mostrando en el video de compras de hace tiempo. Les voy a estar dejando este video aquí en la cajita de información para que sepan donde estuve comprando todo. Voy a estar utilizando algunas decoraciones. Ahorita van a estar viendo aquí con la ayuda de mi esposo vamos a estar colocando lo que es el tapete. Y me gustó el color. Siento que este color está muy bonito para aquí para poder ponerlo afuera. Me gustó como se ve con la combinación de lo que es la pintura de afuera. Voy a empezar poniendo este sillón que es el más grande que viene en el juego de patio. Y ya solamente voy a estar colocando lo que es la parte de arriba que es un forro que viene. Miren que hermoso se mira. Me gustó el tamaño porque para el pequeño patio que yo tengo estos son ideales. Así es que les voy a estar dejando toda la información. Por si ustedes están en busca de algún juego de patio y tienen un patio así pequeñito pues esto se los recomiendo. Miren que bonito está quedando. Estos sillones me encantaron. Está súper lindo. Ahora voy a estar colocando lo que es la mesita. En la parte de arriba trae un vidrio. Y eso fue el que me gustó mucho. Se ve muy bonita. Y aquí en la esquina voy a estar colocando este mueblecito. Es de varios niveles para poder poner algunas decoraciones. Voy a empezar con lo más bonito que es la decoración. Voy a estar utilizando estos cojines en color azul. Y la temática va a ser de mar. No les había comentado. Pero voy a estar utilizando las decoraciones de mar que tenía el año pasado. Y voy a estar colocando primero estos cojines azules. Y también estos de un caballito de mar. Y esta estrella. Miren que hermosos. Y van a ver que va a quedar súper lindo esta decoración. Ahora voy a colocar esta mesita blanca. Esta mesita yo ya la tenía. Pero es de patio. La voy a estar colocando aquí en esta esquina. Para poder agregar un poquito más de decoración. Y se vea muy lindo por aquí. Ahora voy a estar poniendo este candil de bambú. Miren que bonito está. Este lo estuve también comprando hace poquito. Y les voy a estar dejando el video de las compras. Para que vayan a verlo. Por si andan interesadas de alguna de las compritas que tengo aquí. Pues ahí los pueden encontrar. Y saber cuánto me costó y en dónde. Ahora voy a empezar decorando lo que es este mueblecito. Voy a estar poniendo este barquito de mar. Y estas estrellitas. Estas decoraciones son del año pasado también. Pero también les voy a estar dejando el video. Para que pasen a verlo. Voy a poner este cuadrito. Que dice hogar. Está muy bonito. Trae una conchita. Creo que le di al punto chicas con la decoración. Porque todo combina con lo que es el color que tengo afuera. Y aquí voy a estar poniendo esta bandeja. Que estoy enamorada de ella. Está súper linda. Si la encuentran en Rose. Cómprenla. No se van a arrepentir. Porque está muy linda. Es algo diferente. Y aquí voy a estar colocando una jarrita azul. Y estos tulipanes. Para darle un poquito de color aquí. De amor. Miren qué bonita. Es lo único que voy a estar poniendo artificial. Estas florecitas. Y ahora voy a estar poniendo unas estrellitas. Aquí también en el centro de la mesa. Estas son blancas. Y una en color azul. Están muy lindas. Ahorita les voy a estar mostrando más de cerca. Ahora vamos a colocar este letrerito. De lo que es la temática de playa. De mar. Y esta estrella blanca. Para darle algo de romanticismo. Vamos a colocar esta vela azul. Y también es de mar. Huele riquísima. Y estos letreritos que tengo aquí. Los voy a estar poniendo en la parte de abajo. También es de lo mismo. De la temática que les estoy compartiendo aquí. Y pues ya por último vamos a darle un toquecito a lo que es la entrada de mi puerta. Y voy a colocar esta corona. Que también del año pasado. Y es de estrellitas y caballitos de mar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queremos agradecerles por su apoyo y queremos pedirles que compartan este video para que así puedan llegar a más familias y queremos que se suscriban al canal apoyándonos con un like y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.